Qué guapa la pareja de recién llegadas al hogar. La cabra hembra, macho, Ariel y Joffrey, respectivamente, que vivían atados por los cuernos y los tenían así, sin identificar, sin vacunar. Posiblemente Ariel venga embarazada, no lo sabemos aún, pero bueno, sea como sea, bienvenidas a esta vida de libertad y de protección, que es al final el hogar. Como están en cuarentena todavía, les traemos el verde, para que coman de forma natural, aparte de su pienso, pero que se alimenten de forma sana. Ayer las hicimos el saneamiento, las hemos esterilizado también a Joffrey y les hemos desparasitado y vacunado e identificado. Ya son hijos del hogar, ya son animales rescatados y ojalá, ojalá, protegidos para toda su vida. Por lo menos nuestra vida, para que así sea, ese es nuestro compromiso. Luego ya veremos las administraciones, lo que quieren que hagamos, si da positivo alguna de las pruebas de declaración obligatoria o cualquiera de esas. Pero bueno, esa es otra historia, que ojalá que nos tengamos que contar. Bueno, deciros que están muy bien, están muy felices y deseando estar con el resto de habitantes del santuario. Que todavía no tienen madrina, que Joffrey y Ariel os necesitan, que tienen toda la vida por delante, que son cabritillas muy dulces, amistosas, jovencitas y además traviesas, como todas las cabras enanas. Así que os van a dar mucha risa y muchas alegrías. Os mandaremos vídeos, como hacemos a todas las madrinas y padrinos, personalizados solo para vosotras. Uno al mes, uno cada dos meses, según vayamos teniendo tiempo, porque son muchos animales. Pero bueno, mi recomendación, si queréis divertiros y ver una vida bonita, siempre es ver la vida que rodea las cabras. Claro, cuando están en santuarios, por supuesto, que no son explotadas. Bueno, escribirnos amigos, arroba fundacionelhogar.org y podréis amadrinar a esta pareja tan increíble. También pueden amadrinarla vuestros hijos o sobrinos o sobrinas. Podéis hacerle este regalo, es una sorpresa, ¿no crees?